Este es Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, arrecia la lluvia en Siloé este miércoles 14 de febrero de 2018. Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero con la cámara de Doña Rubí Fanny Valencia que estamos grabando pues este día miércoles 14 de febrero 9 de la noche cuando arrecia la lluvia y el cable aéreo de Siloé sigue funcionando normalmente. No hay ningún problema porque no hay trueno, no hay relámpago, no hay tempestadas eléctricas. Arrecia la lluvia en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Esperemos que no llueva tan duro para que no vaya a haber problemas. Mañana el gestor ambiental de Torgallos Pino nos dará el informe sobre cómo queda la comuna con posibles deslizamientos. Este Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero cómo va la loma de Siloé en horas de la noche este 14 de febrero de 2018 día de San Valentín en los Estados Unidos, en México, en Canadá y algunos de los ciudadanos también aquí en Colombia han cogido una cosa similar del 15 de septiembre que lo celebramos nosotros por acá por estos lados del continente americano en Sudamérica. Siloé City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero arrecia por la lluvia y esto es lo que está pasando en vivo y en directo por Siloé City Fundación Nueva Luz se retoma pues la lluvia fuerte en Siloé después de varias semanas sin una lluvia muy fuerte.